Hola chicos, ya estamos aquí de vuelta con el Dragon Quest XI. Bueno, estamos delante del Trono de las Sombras en el Palacio del Mal, situado en la Fortaleza del Terror. Y vamos a enfrentarnos a Mordegon. A ver qué tal la pelea. Me voy a enfrentar a él siendo... bueno, solo tengo uno a nivel 50. Y vamos a ver qué tal va la cosa. ¿Seguro que quieres entrar? Sí. Por cierto, me han comentado que después de derrotar al jefazo, hay bastante posjuego. Os lo digo porque seguramente no será el último vídeo. Así que has llegado, Luminari. Pero tú estás demasiado tarde. La fuente de la vida no es más. Eertria está en la oscuridad, y yo sigo supreme. Yctrasil está muerto. Estimulados. 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 Seguimi depuer de citação o estilo de espíritu. Los ojos brillan con un brillante brillante Just como los de los de los heros de la antigüedad Fools ¿Por qué nunca aprendes? Love, esperanza, sueños Worthless, mere words And yet your faith in them refuses to die But no longer I shall carve a despair into the human soul That will last until your kind finally dwindles and dies Vale, lo primero ¿Qué cara más fea tienes, macho? Lo siento, pero es que tengo que decirlo Me impresionaba más la forma que tenía Haspel, la verdad A ver, como vemos tendré que ponernos serios Tengo que aumentarle bastante la defensa a Serena Vale Es decir, que en una ronda me puede sacar a un personaje como mínimo 300 Doscientos Doscientos sesenta Ha parado dos golpes No te preocupes, estamos aquí para ayudarnos No te preocupes, estamos aquí para ayudarnos Te preocupes Oh, genial Me voy a centrar en encargarme Al de verdad Conjuros A ver Para este caso lo que me interesa ahora sería Quizá doble potencia Con Henry Quizá esto ayudará Luego le voy a dar doble potencia a Jave Tu poder es mi ¡Venga! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡No! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! Vale, estoy bastante seguro de que va a tener dos formas como dentro. El motivo es que está siendo demasiado fácil. Y si es demasiado fácil, el jefe final implica que tiene más de una forma. No, 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 no. Corte por lo sano. Me parece que es una habilidad que puede aprender Kendrick o que ya le he enseñado a verlo. Tendría que echarle un poco. ¡Uy! 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 Me estaba preocupando porque si realmente tiene dos fases, y empiezo a la segunda fase y empieza él en la segunda fase. Vale, no pasa nada. Voy algo bajo de magia, pero tengo que estar con bastantes elixiris de sabio. Y Serena cubre de sobras el gasto que tiene de magia. ¿Alguien? No, aún no. ¿En serio? Ahí con los rayos láser. Bueno, en principio, ya me supongo que con el próximo espadazo de Hendrik, veis ahí que me recupera 20 de magia. ¿Tampoco? No sé qué me aguanta el gran estado crítico. ¡Por fin! Que me empezaba a preocupar. Vale, sí que tiene segunda forma. Está muy tranquilo. Pero estoy cansado de estos juegos. Soy Mordigan, maestro de todas las cosas. Lo que me acercaba a la fuerza de la fuerza. Yo llamo a la fuerza de la fuerza. ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hemos tocado? No, no parece que se me pierda mucho. Mira la caída. Bueno. Esta vez la doble potencia se la voy a dar a Jade. Quizás esto ayudará. Vale, doble potencia a Henry. Ah, me gustaría que si hiciera esto de doble potencia dos veces, lo hiciera a diferentes personajes. No. Doblar. Defensa, aumentar el ataque. Espadazo disparado. No. 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 Un momento. Y me vuelve a quitar los estados, vale. Bueno, de hecho, ahora que le estoy pensando, preguntaría como no muerto el enemigo, o como demonio. Vale, bueno, no, 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 no. Claro, esto aquí puedo atacar a los dos. Pues me voy a centrar en el dragón. Qué caray. ¿Cómo que se ha tragado a Serena? ¡Suéltala! ¡Oh, parece que Mordragon y empieza a estar débil! ¡Cuatro atajos! ¡Ah, genial! Envenenada y además está atascada. ¿Tengo por aquí alguna...? No. Se ha disminuido la resistencia a los concurros. ¡Eso no es bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un crítico! ¡Ah, no ha bastado! Quiero intentar liquidarlo antes de que le tope otra vez al señor de la sombra. ¡A ver si puedo evitar que haga un ataque en dúo! ¡Que va! ¡Bien! ¡Casi nada! ¡Bien! 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 ¡Uh! ... ¡sí! ¡Bien! Ya te hemos liquidado uno. Bueno, espero. Es que parece que está dormido. Otra vez. Ahora he recuperado magia, digo. A ver si te vas a recuperar ahora mil de vida. Cuando quieras. Si hubiese sido problemático. Falco estocada. Wow. Has tenido que atacarme justo a la que estaba débil. Menos mal que Serena ya ha prendido Resurrección Plena. Y el sello ya ha pasado. Resurrección. Plena. La primera vez que la utilizo en el juego. Y es justo con entrar al jefe final. Uy, hubiese quedado bien rematarlo con eso. Ah, tampoco. Tampoco. A ver, de vida voy bien. Voy a lanzarle antitoxida. Mega helada. Uy, creo que puedo hacer dúo. Sí. Venga. Vamos a gastar la inspiración, ¿no? Que ya queda poquito. Wow, que son 300. Me va a descargar su vida. Y Hendrik está paralizado. Parece que está intentando no reírse. No. No. Le he quedado. El Señor de las Sombras y Mordragón han sido derrotados. Uy, esperad. No nos ha salido experiencia. Obtiene la Espada de las Sombras. Uy, esperad. No nos ha salido. Pero yo soy Mordragón. Mordragón. Mordragón de todas las cosas. Mi reign no se acabó. No se puede ser... ... ... ... ¡Acursicluminati! No lo tengo tan claro, ¿eh? O sea que sí que lo hemos derrotado Ah, ¿quién fue eso? ¡Nos tenemos que salir de aquí ahora! ¿Veis? Todo se está cayendo ¡Acursicluminati! ¡Guessamos! ¡Adures! ¡Nos hemos cousado Mordor! ¡Tuna vez! Sí... Pero muchas vidas fueron perdidas. ¡Mira esa luz! ¡Nos vemos! ¿Que significa esto...? ¡No! ¿Esto significa que...? ¡No! ¡No! Sí, el árbol mundial. Es la vida. ¡Suscríbete al canal! Recordaros de suscribiros para estar atentos para cuando suba los próximos vídeos y activar la campanita para cuando haga directos. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal.